Miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia viajaron este domingo rumbo a Washington, D.C. para reunirse con la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA. Los opositores informaron que la comitiva está integrada por coordinadores del sector estudiantil y campesino. El objetivo de la comitiva es brindar información actualizada sobre la situación del país y exponer alternativas que se pueden ejecutar junto a la comunidad internacional para encontrar una salida a la crisis. La audiencia inicial contra la única presa política en las cárceles de la dictadura, María Ruiz, fue suspendida este lunes por el juez cuarto del Distrito Penal de Juicio de Managua, Carlos Silva Pedrosa. Ruiz, de 22 años, está acusada por supuesto robo agravado junto a los jóvenes Juan Francisco Palacios y Erickson Pinel. El juez no dio explicaciones sobre la suspensión del proceso. La abogada defensora Rosario Flores relató que ella llegó al juzgado y únicamente le dijeron que había una causa de fuerza mayor que no especificaron. La abogada Yonaki Martínez, defensa de los jóvenes Palacios y Pinel, también denunció que no le permitieron ningún contacto con los jóvenes y que le notificarían vía judicial la reprogramación. La periodista y corresponsal de Radio Darío y Canal 10 en Chinandega, Katia Reyes, fue asediada este lunes por un trabajador del gobierno que le tomó varias fotografías cuando realizaba una cobertura periodística en el municipio de Corinto. La periodista expresó que quería documentar las explosiones ocurridas en el puente de San Isidro, registradas la noche del sábado. Sin embargo, fue intimidada por el empleado de la comuna y luego retenida por dos agentes policiales. Los oficiales no permitieron que Reyes grabara y no le dieron explicaciones sobre su detención. El joven universitario Javier Mojica, desaparecido durante más de nueve meses, reapareció a salvo en el exilio y detalló el secuestro y torturas sufridas por paramilitares de la dictadura orteguista. En una entrevista al diario La Prensa, Mojica relató cómo fue liberado por paramilitares de la dictadura orteguista. El joven explicó que su liberación fue producto de una negociación entre sus captores y sus padres, quienes fueron obligados a pagar 600 dólares. Mojica aseguró que estuvo en varias cárceles clandestinas. Además, aseguró que a pesar de estar exiliado, su casa y sus familiares en Nicaragua continúan siendo víctimas de asedio. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la red IFEX para América Latina, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias emitieron un pronunciamiento sobre la adopción del informe del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal a Nicaragua y el rechazo estatal a numerosas recomendaciones referidas a la libertad de expresión. El pasado 15 de mayo, el Estado fue evaluado en el tercer ciclo del Examen Periódico Universal, y recibió 259 recomendaciones. Del total de recomendaciones recibidas, 48 estaban orientadas a garantizar la protección y la promoción de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información y velar por el respeto a la independencia y pluralismo de los medios de comunicación. Sin embargo, de ellas, solamente fueron aceptadas 14.